A medida que se acerca el verano, tenemos muchas razones para celebrar en nuestra comunidad, comenzando con el 4 de julio. Queremos animarle a usted y a su familia que estén seguros y tomen buenas decisiones cuando celebren. Como recordatorio, los fuegos artificiales son ilegales en Fort Worth. Son peligrosos debido a la posibilidad de daños a la propiedad y también pueden causar estrés y ansiedad a los veteranos, niños y mascotas. Además de ser ilegales, ¿sabía usted que tener o encender fuegos artificiales puede resultar en una multa de hasta $2,000? Y recuerde, todo lo que sube tiene que bajar. Cualquier disparo de celebración puede resultar en tiempo de cárcel. Por favor, no llame al 911 para reportar fuegos artificiales. En su lugar, estas son las formas de denunciar los fuegos artificiales ilegales. Llame al 817-392-4444 o descargue la aplicación MyFort Worth o reporte en línea en www.reportfireworks.fortworthtexas.gov. Que tenga un feliz y seguro 4 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!